Hola, buenas noches. Buenas noches a todas las personas que están con nosotros en este reinicio de las charlas de Bienestar con Ayurveda Urbana. En estas hermosas, hermosas charlas que les preparamos con muchísimo cariño, con mucho amor para poderles compartir la belleza de Ayurveda. El tema que tenemos el día de hoy es tiempo y bienestar. ¿Qué onda con el tiempo, el manejo del tiempo? ¿Cómo es que podemos ir encontrando una mejor manera de organizar nuestros días? De organizar, hoy bien estoy, no saben cómo estoy aquí, llena de cables por todos lados. Porque estamos recuperando esta propuesta de transmitir por Instagram, de transmitir por Facebook, de transmitir por YouTube, para que diferentes personas que están en diferentes plataformas puedan acceder a todas estas charlas y a todos estos temas. Tiempo y bienestar es una de las pláticas que más me gusta y que más cambiaron en lo personal mi experiencia de lo que es Ayurveda. Porque todos hemos sentido que el tiempo funciona de cierta manera, que durante ciertas horas del día se nos facilita hacer algo o se nos facilita hacer otra cosa, pero como que no es algo que nos enseñen comúnmente, no es algo que se tenga muy organizado, al menos en nuestra vida occidental. En Ayurveda sí se tiene bastante organizado el qué onda con el tiempo, cómo es que funciona, cuántos lapsos de horario hay en determinada fase del día, para qué te sirve, cómo es que lo puedes aprovechar y qué incluso vas a sentir durante cada uno de esos lapsos de horario. Pero lo más importante, cómo puedes contrarrestarlo, cómo puedes equilibrarlo para seguir generando bienestar y seguir estando en equilibrio. Recuerden que todas las dudas, todas las preguntas que tengan las pueden ir escribiendo y yo las voy a ir contestando. Vamos a dar diferentes pausas a lo largo de la presentación para poder ir contestando todas sus dudas y sus preguntas. Y es un placer ver a tantas personas conectadas por todos los medios. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por ser parte de este movimiento de bienestar a través de Ayurveda, que hemos iniciado desde Ayurveda Urbana nosotros con nuestra propuesta hace ya casi siete años. Y es hermoso ver cómo es que esta propuesta va creciendo, cómo es que esta propuesta se va consolidando y cómo cada vez hay más y más personas que quieren experimentar la responsabilidad de construir tu bienestar porque eso es Ayurveda. Yo veo un montón de alternativas. Hoy en día me da muchísimo gusto que haya tantas personas que ya estamos interesadas por nuestro bienestar. Y me sigo preguntando, ¿yo cambiaría Ayurveda por alguna otra? Y la verdad es que no, porque Ayurveda si algo me ha ayudado es a organizar muchísimo mi mente, a organizar mi vida, a sentir cómo todo tiene un verdadero orden. Cómo la naturaleza está ordenada, pero somos nosotros los que a veces con nuestra mente un poquito más desordenada no la vemos así. Y parte de eso es el tema del día de hoy. Vamos a empezar. Recuerden que voy a estar ahí leyendo sus dudas, leyendo sus preguntas y vamos a darle con este tema. Las personas que nos están siguiendo en Facebook van a poder ver la presentación. Los que están por YouTube y por Instagram pues van a estarme viendo, pero pueden checar, después voy a subir la plática con la presentación a nuestro YouTube también para que puedan irla checando y poder ir viendo los diferentes slides que les fui preparando para esto. Vamos entonces a empezar con tiempo y bienestar. Y empecemos justo preguntándonos qué onda con el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Todos nos hemos preguntado, creo que en algún momento de nuestra vida, qué es el tiempo, cómo funciona, de qué manera es que nosotros hemos ido organizando estos días de 24 horas, cómo es que hemos ido organizando estos horarios laborales, basados en qué, cómo, por qué, de dónde viene toda esta idea de la concepción del tiempo. Y eso es algo importantísimo a tener claro para esta presentación. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es un acuerdo de sincronía. Les voy a contar que yo antes de dedicarme a Yurveda me dediqué más de 15 años a hacer teatro, escribir teatro, producir teatro. Y una de las obras más hermosas que decidí dirigir se llamaba Dominó, de una autora increíble mexicana, una autora de Tijuana, que se llama Elba Cortés Villapurua, y ella justo hablaba mucho del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Se trataba justo sobre la teoría del tiempo, la teoría inacabada del tiempo de Einstein. Por lo tanto, estudié muchísimo esa teoría. ¿Y qué es el tiempo? ¿Y cómo funciona y para qué? Y gran parte, por ejemplo, de lo que Einstein decía acerca del tiempo es que el tiempo no existe, que en realidad está sucediendo todo al mismo tiempo, de manera continua, pero que nosotros necesitamos establecer cierto parámetro, necesitamos establecer cierto esquema o cierto orden, porque si no nos perderíamos en cierto espacio. Einstein decía que el tiempo sucede bajo un mismo espacio de manera simultánea. Por lo tanto, quizá en este momento, sentada en este lugar, me puedan estar viendo haciendo la plática de hace un mes, o la plática de hace seis meses, o quizá la plática de un año en adelante. El tiempo es sobre todo un acuerdo, acuerdo de sincronía. Einstein decía también que generamos, por ejemplo, los relojes, y hago así porque en realidad yo no uso reloj. Las personas que tenemos bastante bata, como que no nos gusta mucho el reloj. Yo soy pita bata, pero mi bata es bastante alto. No nos gustan los relojes. ¿Por qué? Porque nos van marcando un límite, pero justo por eso necesitaríamos usar un reloj, porque por eso es que luego a veces llegamos tarde, como llegué yo el día de hoy. El tiempo, ese acuerdo de decir ocho y media, es tratar de sincronizarnos entre nosotros para lograr que dos acciones sucedan en el mismo preciso instante. Sabemos perfectamente que las ocho y media de la noche no existen, que no es algo que veamos reflejado en la luna y veamos estas dos manecillas diciéndonos ti, ti, ya son las ocho y media, sino que nosotros humanamente establecemos un acuerdo para lograr sincronizarnos, para lograr encontrar la manera en que buscamos una acción y esa acción se convierte en una meta para diferentes personas. Por ejemplo, lo vemos mucho en ciudades gigantes, como la Ciudad de México o como la Ciudad de Nueva York, en donde están pasando tantas cosas al mismo tiempo que se necesita este acuerdo de sincronía. El tiempo como tal, humanamente, es este acuerdo de sincronía que nos ayuda a ponernos de acuerdo y nos ayuda a hacer que las cosas simplemente sucedan, nos ayuda a que podamos generar una sinergia de acciones. Esto es súper, súper importante porque si nosotros acordamos algo para que suceda, lo hacemos suceder, digamos, también podemos mover nuestro propio tiempo para que suceda a otro ritmo, en otro momento, en otro lugar. Es decir, nosotros nos ponemos de acuerdo en eso. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a empezar a saludar a las personas que siempre me escriben, me dicen hola, hola, hola. Hola, Sandra, Emerald, Cris, Claudia, Maricarmen Pelayo, Elvi, Pilar. Qué gusto encontrarnos en estas hermosas charlas. Gracias por estar con nosotros. Es muy bonito ver que les gustan estos... Pues este esfuerzo que hacemos para estar con ustedes, este esfuerzo para poder acercarles el bienestar e inspirar a otros que después lo copien. También, buenas noches, buenas noches, buenas noches desde Argentina. Hola, 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 saludos, saludos. Ok, entonces, resumiendo, el tiempo es un acuerdo, el tiempo humano. Pero también hay un acuerdo de sincronía con la naturaleza misma. Porque el tiempo también tiene esta sincronía en donde una semilla germina o en donde a lo mejor cierto embarazo, por ejemplo, va sucediendo en un hermoso proceso, un acuerdo de sincronía. El tiempo tiene un aliado y va generando un aliado maravilloso, que es el ritmo. ¿Qué es el ritmo? Esto parece como demasiado abstracto, como súper amplio, pero en realidad van a ver que voy a llegar a un punto que espero que les genere mucha conciencia en la charla del día de hoy. El tiempo va sucediendo de tal manera que se van generando momentos de acción y se van generando momentos de pausa. Por ejemplo, en un día tenemos cierto momento de acción que voy a poner, por ejemplo, en mi caso, de 5 de la mañana a las 9 de la noche. Ya llegó Pelusa a saludarlos. Saluda Peluquín. Este es nuestro bebé más chiquito de Mazatlán. La rescatamos de Mazatlán y dice ¿Por qué hay tantas pantallas? ¿Qué está pasando? Ok, entonces, el tiempo va generando, en mi caso, por ejemplo, de 5 de la mañana a 9 de la noche, tengo cierto tiempo de acción, donde estoy accionando, donde estoy en movimiento, donde estoy haciendo diferentes cosas, donde estoy moviendo mi mundo y mi energía. Y tengo un tiempo de pausa, de 9 y media a 10 de la noche a 5 de la mañana, que es un momento donde duermo, donde descanso, donde voy generando este ritmo. Para las personas que, por ejemplo, saben de música, saben que el ritmo es súper necesario para poder mantener la tensión, para poder permitir la digestión de lo que está pasando. Aún dentro de un día de acción, tenemos ciertas pausas que nos hacen que nuestro día tenga un ritmo. Por ejemplo, todos hemos sentido esos momentos en los que tu ritmo está así. Andas súper acelerada, súper acelerado, estás haciendo muchísimas cosas y no paras. Y eso te agota de una manera que de pronto ya no puedes más. Te agota muchísimo, sientes que ya no puedes seguir porque justo no has tenido esas pausas en las que te recuperas. Porque justo no has tenido esas pausas en las que te das ese momento para poder recargar la pila, para poder recargar la tensión. A nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, con los alumnos de la formación de coach de bienestar, que de pronto es muchísima información que dar, que de pronto es muchísimos temas que tratar. Y se cargan, los cargamos en muchas cosas. Y si no les damos un tiempo de descanso, eso no se puede digerir. Lo mismo pasa con tu vida y lo mismo pasa con las funciones de tu cuerpo. Si tú no vas generando cierto ritmo consciente, la vida frenética en la que vivimos, la vida frenética que hemos construido socialmente te lleva. Y te lleva literal como entre las patas, ¿no? O sea, de pronto dices, ¡ay, no puedo más! Estoy agotadísima. Y tengo millones de cosas que hacer. Y no, es que me muerda la lengua. Pero un poco así andamos nosotras. Por eso es que no pudimos hacer las charlas los dos lunes anteriores. Pero la idea es justamente eso, ¿no? Es decir, ¿cómo es que si tú te dejas llevar por este cúmulo de diferentes acciones? Acción, 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 acción. Y tú no te das una pausa y tú no te generas un momento, te obligas a generarte un momento de pausa. Es que la vida no te lo va a dar. La vida sobre todo en las ciudades. La vida desde donde estamos armando, por ejemplo, esta hermosa charla de bienestar. Nosotros estamos en la Ciudad de México. Si tú no te das ese ritmo, no se te va a regalar, digamos, por la sociedad moderna. El tiempo es un acuerdo de sincronía. Número dos, el ritmo está... Este equilibrio entre la acción y la pausa es necesaria para que puedas realmente digerir lo que estás viviendo. Tu cuerpo, a mí una de las cosas más maravillosas que siempre me ha parecido y más mágicas de la vida es que tu cuerpo y tu mente necesitan una pausa donde tu conciencia no esté presente para que puedas digerir lo que viviste durante el día. Te has sentado a pensar lo maravilloso que es que tu mente se apague, que tu cuerpo se apague todas las noches y que tu conciencia, que tu ajancara o tu ego no esté ahí todo el tiempo que tú duermas, te desconectes para que puedas descansar y desintoxicarte. A mí me parece algo de lo más hermoso y de lo más mágico que puede llegar a existir en nuestra realidad. Porque eso quiere decir que la naturaleza misma necesita hacer una pausa en tu vida para que tú puedas digerir todo lo que viviste, todo lo que comiste a través de tus sentidos. Porque a lo mejor si la naturaleza no nos obligara a hacerlo, quizá no lo haríamos. Quizá nos volveríamos demasiado rayácicos haciendo millones de cosas todo el tiempo sin realmente darnos el momento de conciencia para ver qué estamos haciendo. Y eso nos pasa muchísimo en otoño. Otoño, recordemos que es una estación bata, es una estación de aire y de espacio. Es una estación donde todo está en movimiento, movimiento irregular, pero movimiento al fin y al cabo, porque bata justamente es aquello que mueve y aquello que transporta. este movimiento, esta poca conciencia del tiempo no suele suceder más en el otoño. El otoño es la típica estación donde se nos hace tarde, la típica estación donde lo inesperado pasa, la típica estación donde a lo mejor hoy sí sales con tiempo, pero quién sabe qué sucedió y de nuevo estás llegando con retraso y estás llegando con estrés. Por eso es bien importante que dentro de tu agenda tú te generes una estrategia, una manera de poder darte un tiempo en tu calendarización de actividades, en tu calendarización de diferentes cosas que ya sabes que tienes que hacer. Si nosotros generamos un ritmo, por ejemplo, si hablamos en términos de música y generamos un ritmo, pues a lo mejor hacemos imagínate que aquí es desayuno, dinacharya, pausa, trabajo. ¿Qué tanto generas ese ritmo en tu vida? Conscientemente. ¿Qué tanto conscientemente estás realmente planeando tus actividades? ¿Qué tanto eres tú la persona que está llevando tu vida al ritmo que tú quieres llevarla y no te estás dejando llevar por todas las cosas que tienes que hacer? El otro día platicaba con una de las personas que vienen a sesiones de coaching personal y me decía es que tengo, Elizabeth, es que no me entiendes, tengo muchísimas cosas que hacer. O sea, si yo me levanto a las 5 de la mañana voy a tener cosas que hacer y si me estoy durmiendo a las 2 de la mañana es porque tengo cosas que hacer. Y justo me sentaba con ella y le decía mira, si tú decidieras no dormir las 24 horas del día y te lo digo a ti ahora, si tú decidieras no dormir las 24 horas del día, las 24 horas del día tendrías cosas que hacer. Me acuerdo que mi mamá decía es que siempre por ejemplo el trabajo de la casa es que nunca se termina. El trabajo de la casa siempre está ahí y siempre tienes cosas que hacer y cuando sientes que ya acabaste pues la realidad es que no porque siempre hay cosas. Y lo mismo pasa con nuestro estilo de vida y lo mismo pasa con todas las cosas que tenemos por hacer. Si tú decides que vas a trabajar 8 horas al día las 8 horas vas a encontrar algo que hacer o vas a encontrar cómo distraerte vas a estar haciendo algo. Pero si tú decides que vas a trabajar 16 horas al día también vas a encontrar cosas que hacer. Si tú decides que vas a trabajar 20 horas al día vas a encontrar cosas que hacer. Es decir, si tú no pones, si tú no te pones un límite de manejo de tu tiempo te vas a ocupar te vas a ocupar porque vivimos en un mundo rayácico, porque vivimos en una sociedad donde se premia, se valora y se incentiva el tener muchas cosas que hacer. Por eso es bien importante que tú te establezcas, que tú te autolimites y generes un momento de pausa entre una actividad y otra. Ya sea que esa actividad por ejemplo sea un trabajo o que esa actividad sea casarte o que esa actividad sea cambiarte de casa necesitas darte una pausa para poder digerir lo que estás viviendo. Es lo que hace tu cuerpo. Cuando tú comes algo, algo burdo, algo que entra por la boca tu cuerpo impide que comas cierto tiempo porque se está dando una pausa para poder digerir lo que ya le diste. Si tú, por ejemplo, decidieras de pronto comer, 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 comer y no le dieras pausa a tu cuerpo, te enfermarías rapidísimo, lastimarías tu cuerpo rapidísimo porque esa pausa no existiría. Por lo tanto, es muy importante que tú antes de que se genere un desequilibrio puedas parar tu ritmo y puedas darte tiempo. Dudas o preguntas hasta acá, recuerden que estoy contestando siempre cuando hacemos estas sesiones live, estoy contestando sus dudas y sus preguntas. Muchos saludos también para Julio, gracias. Acá anda llegando de dar consultas. Hola, 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 Rocío Sánchez Navarro, hola, hola, Laura, Karina. ¿el ciclo biológico y el ritmo serían lo mismo como lo que platicabas de ir a la playa y dejarse llevar por luz del sol? No, el ciclo biológico y el ritmo no son lo mismo. Ahorita voy a ir contando un poquito más acerca de eso. Sobre todo en ritmo me refiero mucho al ritmo que tú misma, que tú mismo estableces para tu vida. ¿Quieres que tu ritmo vaya a una velocidad demasiado acelerada? Y si lo quieres así, ¿para qué lo quieres? ¿Qué es lo que estás buscando con eso? Porque no se trata de vivir más, se trata de vivir más consciente. Y si tú estás tratando de vivir más, es como si de repente te subes al tren bala o al tren este en Europa que viaja 300 kilómetros por hora y quieres ver las cosas a detalle. Pues no vas a poder, ¿no? O sea, si tú escoges velocidad, entonces no vas a escoger ir disfrutando el camino. ¿Qué es lo que quieres? Porque además muchas veces nos pasa eso, ¿no? Como poniendo este ejemplo del tren, de pronto tienes dos opciones o tomas el tren rápido tanto para llegar a un lugar como para la vida. Tomas el camino rápido, el tren rápido o tomas el camino lento o el tren lento. ¿Qué es lo que estás buscando? Porque muchas veces lo que buscamos es querer llegar más rápido. Es llegar, pero a veces cuando llegamos ya no sabemos qué hacer ahí. No, o sea, llegamos y decimos ¿y ahora qué hago con la hora que me sobra? Y pues voy a ver el teléfono y voy a ver a ver qué hago, me pongo a jugar o algo así. Pero hay que tener muy claro qué es lo que qué es lo que quieres. Si quieres llegar rápido para ponerte a hacer más cosas quizá no sea tan buena opción o quieres tomar el tren lento, el camino lento donde vas disfrutando cada uno de los instantes que estás viviendo, donde estás disfrutando cada paisaje, cada persona con la que te cruzas, cada trabajo que tienes, cada raspado de lengua, cada instante de tu vida. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que tú quieres? Veo que hay preguntas acá en Instagram, las voy a ir contestando. ¿Cómo puedo darme una pausa si me da ansiedad? Pues primero, Maggie, dándotela, porque si tú le sigues el juego a tu ansiedad, sobre todo por hacer muchas cosas, jamás vas a crecer en conciencia. esa ansiedad va a ir incrementándose y cada vez vas a querer hacer más y más y más y más y más y más. Por lo tanto, necesitas poner una pausa a eso, necesitas autolimitarte, necesitas establecer un ritmo que sea lo contrario a la ansiedad para que entonces puedas realmente conectarte contigo y realmente encontrar la causa de esa ansiedad y no seguirla alimentando. Las pausas me provocan ansiedad, necesito tener actividad. Pues justo lo mismo que le decía a Maggie, Ana, ¿para qué seguirle el juego a la ansiedad? La ansiedad, si tú le sigues el juego de hacer muchísimas cosas, lo único que va a hacer esa ansiedad es incrementarse, no se va a detener por arte de magia. La ansiedad por su misma naturaleza, cada vez quiere más e ir más rápido. Muy bien, yo soy bata y ¿cómo sufro ahora? Pues no sufras, Miriam Domínguez, las personas que tienen bata predominante en su naturaleza muchas veces buscan el drama, entonces te lo digo desde lo más profundo de mi corazón y desde la parte bata que tengo, no sufras, ¿para qué? Mejor equilíbralo, mejor vuélvete responsable de ese bata en movimiento y equilíbralo conscientemente, acuérdate que tenemos la charla de otoño que dimos cuando recién estaba empezando el otoño de justamente qué hacer para equilibrarte y eso es algo que es importante que se tome acá en cuenta y que se hable porque muchas veces, muchas tendencias de observar el ayurveda es como decir ay, bates así, ¿no? Y entonces estás totalmente destinada a sufrir y a tener estreñimiento y tener piel seca y no es cierto. Entender nuestra naturaleza es el principio para poder empezar a equilibrarla de manera responsable y de manera consciente. Ayurveda no se trata de ser un tipo horóscopo en donde en donde dices Libra te va a ir tal, 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 tal y vas a encontrar esto y vas a ser tal. Pita vas a tener inflamación toda tu vida y vas a hacer el enojón y vas a hacer no. Te dice esta es tu tendencia pero equilíbrala de esta manera con decisiones y acciones conscientes. Ayurveda no es un horóscopo de destino físico, mental y emocional. Ayurveda es conocerte y equilibrarte. Por lo tanto, Miriam, si ya sabes que tienes predominancia vata, sería muy bueno saber tu naturaleza, no solo tu dosha predominante. Si ya sabes que tienes predominancia en vata, entonces equilíbralo responsablemente. No te quedes con eso y cada vez que te des cuenta de estoy sufriendo, bloquéalo, páralo completamente. La vida no se trata de sufrir, la vida se trata de disfrutar en conciencia. Muy bien, ¿qué nos pone a nosotros el ritmo de nuestra vida, el sol? El sol es nuestro gran director de orquesta, uno de los momentos, de mis momentos favoritos de la vida es por ejemplo cuando vas a un concierto de la orquesta sinfónica y están todos los músicos ahí en la orquesta y están y hacen ahí y están afinando sus instrumentos y oye ruido y están tocando y se están acomodando pero de pronto entra el director de orquesta y hace no y en ese momento se genera el silencio, todos los músicos ponen atención, se siente todo su enfoque, en Ayurveda decimos todo su Pranavayu, toda su atención hacia aquel movimiento que va a ser ese director de orquesta y que va a generar la magia de la música. ¿Por qué hablo de esto? Porque ese director de orquesta en nuestra vida es el sol. Lo que hemos hecho tristemente es que hemos ignorado a ese maravilloso director de orquesta, a ese sol que todas las mañanas se despierta y brilla para nosotros y hace y nosotros decimos Ay no sol, fíjate que yo soy nocturna, fíjate que a mí se me dan mejor las cosas en la noche por lo tanto a la hora que tú sales yo estoy dormidísima y además no tengo idea por qué me siento tan cansada durante las mañanas, por qué estoy subiendo de peso, por qué tengo indigestión, por qué me estoy empezando a enfermar de mocos pero tú sol no me marcas no, no me marcas ningún ritmo, no, ahí está uno de nuestros principales temas que el sol como ese gran director de orquesta en nuestra vida cuando hace y todos ponen atención, nosotros también pongamos atención así como un hermoso girasol que cuando el sol se va o se voltean a ver entre ellos o bajan su cabecita pero en cuanto el sol sale ponen atención así como un músico y despiertan, el sol es nuestro gran director de orquesta, el que nos va marcando el ritmo, el que le va marcando el ritmo de funcionamiento a tu metabolismo, es el sol el que va a marcar a qué hora te despiertas, a qué hora te duermes, a qué hora comes, a qué hora trabajas, a qué hora descansas, es el sol justamente el que te va a ir diciendo es momento, es momento, es momento, ¿vale? Es bien importante que pongas atención al sol y que te resincronices con su sabiduría, Nurika, ¿cómo me deshago del sentimiento de culpa? Aunque creo que no tengo motivo, siempre me siento culpable, soy predominante pita, pues intenta, si ya lo tienes muy localizado, trata de no sentirte culpable, ¿no? De ser como mucho más compasiva contigo, tendría que saber más, Nurika, pues, ¿cuál es el tema de sentirte culpable? ¿De qué te sientes culpable? Tendría que verte más a profundidad, cuando hay mucha naturaleza pita, en realidad es al contrario, ¿eh? O sea, para que una persona que tiene mucha naturaleza pita se sienta culpable, tiene que ver mucho con un desequilibrio, las personas que tienen predominancia en pita son al contrario, ¿no? Es como hacen sentir culpables a los demás, pero ellos no son responsables de absolutamente nada. Ok, Pati Fernández, hola Pati, gracias, Elías, ¿cómo haces una pausa en un trabajo de 10 horas que no te permite pausas durante la jornada? Elías Gui, Gui, Gui Braham, si puedes encontrar la manera, saben que yo he tenido como 10 vidas en esta vida, y hace como, como 8 años hice un documental de mujeres migrantes en Estados Unidos, trabajaba en Estados Unidos haciendo este documental en una cadena de fast food muy conocida, y algo que me gustaba mucho y que lo incorporé en mi vida es darte una pausa, te obligan ahí, a darte una pausa de 10 minutos cada 4 horas, y te obligan, literal, está en la ley. Si tú lo pones en tu ley, elías, el decir, ok, voy a trabajar 4 horas y me voy a salir 10 minutos, y voy a darme esta pausa, y voy a reposar, ese momento va a ser un momento de pleno descanso, y si además en esos minutos, no solo vas al baño, o te fijas en tu teléfono, sino en esos momentos realmente cierras los ojos, meditas un poco, descansas, eso te va a ayudar un montón a que tu cuerpo vaya generando este ritmo, pero de que hay maneras, hay maneras, por supuesto que las hay, ¿cuál es el gran tema en relación al tiempo en nuestra actualidad? Es que tenemos el teléfono pegado todo el tiempo, tenemos los smartphones conectados todo el tiempo, por lo tanto nos estamos volviendo menos eficientes y menos efectivos en aquello que tenemos que hacer, estamos perdiendo tiempo justamente, y en lugar de ponernos a sacar la chamba, estamos diciendo, y se los digo porque me pasa a mí, en lugar de ponerme a sacar la chamba que tengo que sacar, de pronto digo, ah, ya me cansé, entonces me pongo a ver cualquier cosa y luego regreso y luego otra vez veo y luego otra vez y digo, ¿cuánto tiempo? Cuando en realidad yo ahora estoy tratando de recuperar lo que tenía como muy buen hábito cuando trabajaba en una oficina, que era, me ponía cierto tiempo y decía, esto lo voy a terminar en dos horas, por lo tanto no me voy a meter a internet, me desconectaba el internet, no tenía el teléfono a la mano y lo terminaba así en dos horas y después decía, perfecto, media hora de descanso, voy a relajarme, siguiente trabajo, una hora, pum 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 pum, y me ponía a hacerlo y lo hacía, entonces claro que se puede, hay que ponernos a nosotros límites. Liv Maga, ¿cómo trabajar esta sensación o esa realidad de no tener tiempo para hacer las cosas que te gustan? Especialmente, hoy en día que las jornadas laborales son de 10 o 12 horas más el traslado a casa, sí, es todo un tema, Liv, el punto sería, y te lo pongo así y yo sé que puede llegar a ser muy fuerte, ¿por qué no trabajar, trabajar haciendo las cosas que te gustan? ¿Por qué seguimos teniendo esta idea de que el trabajo es una cosa y las cosas que te gustan son otra? ¿Por qué no ser lo suficientemente amorosa, compasiva y hábil para convertir aquello que te gusta en tu trabajo? ¿Requiere tiempo? Sí, ¿requiere esfuerzo? Sí, ¿requiere amor? Sí, pero justo esta frase que dicen de que algo como de si deseas vacaciones o que tu trabajo no te haga estar deseando vacaciones todo el tiempo si estás trabajando realmente en lo que te gusta ni siquiera vas a estar buscando estas vacaciones las necesitas por supuesto porque estamos hablando de ritmo estamos hablando de cómo generar acción, acción, pausa o mejor aún pausa, pausa, acción ¿por qué no vas generando el trabajo con lo que te gusta? Si te gusta es probable que seas buena en eso y que ahí esté tu dharma date la oportunidad si soy drama dice Miriam hola Ara me gusta escucharte yo siempre corría y todo el tiempo tenía que hacer hasta que me enfermé de hipotiroidismo y mi metabolismo se hizo súper lento y ahí entendí que justo mi cuerpo me obligó a parar por eso ahora busco estar en equilibrio y lo poco que voy conociendo de verdad me va ayudando Ara toca es un tumor un punto súper importante porque a mí me pasó algo muy similar cuando yo tenía como 27 28 años tenía una empresa de arte social y tenía muchísimas cosas que hacer éramos dos personas era una amiga y yo que coordinábamos todo teníamos muchísimos proyectos por lo tanto teníamos o sea muchísimo trabajo estábamos todo el día todo el día moviéndonos por supuesto era un trabajo que amábamos mucho que nos encantaba pero si era demasiado y andaba así me acuerdo que hubo un proyecto muy fuerte en el que no dormíamos dormíamos una o dos horas al día y así nos la pasamos mucho más de un mes y literal íbamos a comer porque además claro no comíamos bien y no nos hidratábamos bien y no dormíamos bien entonces bueno íbamos a comer me acuerdo que nos quedábamos con el tenedor así en serio totalmente en serio tengo fotos que lo prueban de estar así en el restaurante y quedarnos dormidas porque no dormíamos nada que perdón que hizo mi cuerpo hipotiroidismo porque porque si tú no te paras a ti entonces es como si de pronto el cuerpo te agarrara justo de aquí y te dijera boom párate y la tiroides te detiene porque porque le estás haciendo daño al cuerpo el cuerpo el cuerpo es lo más sabio que existe el cuerpo está programado para vivir y para vivir muy bien si tú le haces daño él te va a parar y va a generarte un ritmo tal cual lo dice ara más lento y salir y salir de ahí implica que tienes que encontrar la manera de generarte pausas porque si no tu cuerpo te va a volver a decir ah otra vez estás dejando que la vida te consuma pues entonces te voy a obligar a hacer una pausa cada vez más fuerte claus soy predominante bata y por dos de diferencia tengo pita casi todo me pone nerviosa mi colon está sufriendo como como y me inflamo y mi estomaguarde no entiendo claus como esto de dos de diferencia si me puedes explicar más inbox te puedo ayudar lógicamente si tienes si todo te está poniendo nerviosa y estás en el mismo lado del mundo que estamos nosotros en Ciudad de México estamos en otoño por lo tanto te diría tienes que comer más caldoso más caliente más suave más gui y tendría que ver tu lengua mándame la foto de tu lengua inbox para que pueda ver si tienes toxinas y recomendarte algo para que mejore tu fuego digestivo para que puedas digerir mejor la vida y algo que te ayude también a calmar tus nervios lo que es un hecho es que seguramente te está haciendo falta grasa entonces más gui y hay que checar qué tanto estás evacuando todo al día muy bien ok entonces seguimos el sol es este director de orquesta recuerden siempre esta imagen que les doy de tic 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 sale el sol todos los músicos todas las personas todos los seres ponemos atención al sol y decimos ok es tiempo de de qué vale el sol el sol es tu director de orquesta te va a ir marcando a qué hora despertar a qué hora despertar pues a la hora a la que sale el sol en tu ciudad en la ciudad de méxico en nuestra ciudad el sol está saliendo más o menos a las seis y media yo les cuento que mi experiencia personal últimamente lo que más disfruto es despertarme una hora antes incluso hasta un poquito más de que sale el sol y disfrutar ese momento de silencio ese momento de pausa en el que todos están dormidos en el que soy yo sola con mi vina charia raspándome la lengua lavándome los dientes soy el pooling mi automasaje ponerme la ropa para ir a hacer ejercicio estoy haciendo un ejercicio adicional al yoga por lo tanto me voy en la bici de noche cruzo cierta parte de la ciudad de noche y llego de noche y empiezo a ejercitarme y cuando salgo el sol está saliendo y ver ese amanecer me trae muchísima calma muchísima paz esa soy yo pero ustedes al menos lo que les sugiero lo que les pido es que se despierten un poquito antes de que salga el sol reciban al sol a que hora nos dormimos no cuando el sol se mete es demasiado temprano y en invierno sería aún más temprano pero si ayurveda nos dice que nos dormamos más allá no más allá de las 10 de la noche y esto es momento justamente de hablar de los ciclos circadianos hace dos años me parece o el año pasado ganó el premio nobel un equipo de médicos que fueron asesorados por un médico ayurvédico en donde su investigación se enfocó en la diferencia de tomar un medicamento alópata a cierta hora u otra hora basando todos sus estudios en los ciclos circadianos que son los ciclos circadianos son justamente estos ritmos de tu cuerpo de tus órganos donde en cierto momento está trabajando más un sistema o está trabajando más cierta función de tu cuerpo ellos encontraron después de mucho tiempo de de investigación encontraron lo importante que es alinear o sincronizar recuerdan lo que decíamos al principio alinear o sincronizar el momento en el que te estás tomando un medicamento con el momento en que el órgano por ejemplo está trabajando y como eso potenciaba la recuperación la sanación de una persona como les digo ellos fueron asesorados por un médico ayurveda que les contó justamente lo que yo les estoy contando de una manera seguramente muchísimo más científica y seguramente con muchos más términos en sánscrito y muchas más pruebas de las que yo les estoy dando pero les contó lo que les estoy diciendo es decir nuestro cuerpo sigue al sol cuando el sol está en su punto más alto nuestra motaolismo está en su punto más alto también por lo tanto debemos de comer a esa hora es que no me da hambre esa hora y entonces ¿qué hago? si no te da hambre a esa hora empieza a sincronizarte y poco a poco tu cuerpo se va a alinear con el sol y tu mente le va a hacer caso porque muchas veces es la mente la que hace que nos salgamos de ese ritmo natural ¿por qué? porque tenemos cosas que hacer o porque tengo trabajo o porque bueno tengo hambre pero me como cualquier cosa lo que sea y con eso que me como que se distraiga mi hambre me entretengo con el hambre en lugar de seguir el ritmo natural de mi cuerpo el sol nos va marcando estos ciclos en los que nuestro cuerpo funciona por eso es tan importante que tú te duermas a las 10 de la noche máximo para que le permitas a tu cuerpo desintoxicar sin la presencia del sol tu cuerpo se va a desintoxicar de las 10 a las 12 de la noche el estómago por eso es que si tú te sueles dormir más tarde de las 10 seguramente tienes problemas con el estómago ya sea indigestión o acidez o gastritis o reflujo o náusea o incluso problemas respiratorios porque el moco del estómago que en los subdoshas de Ayurveda se llama Kleda Kekafa empieza a sobreproducirse y va a llegar a los pulmones generando enfermedades respiratorias de las 12 a las 2 es tu corazón el que se está desintoxicando si tú te duermes más tarde de las 12 o incluso más tarde de las 2 lo que vas a estar generando es un desequilibrio con tu circulación vas a tener desde problemas de edema de problemas desde hipertensión hipotensión moretones por ejemplo varices celulitis ¿por qué? porque no le estás dando chance también a tu corazón que se desintoxique que se repare que se regenere que se rejuvenezca de las 2 a las 4 de la mañana se desintoxica tu hígado muchas personas muchas sobre todo en la Ciudad de México es donde más lo hemos encontrado ya saben que damos consultas en un montón de estados ahora acabamos de abrir Monterrey Monterrey Mérida Chetumalco Maricarmen Pelayo Puebla Querétaro Guadalajara y todos los demás lugares donde nos invitan este año de todos los lugares donde fuimos este año nos hemos encontrado que la Ciudad de México es donde más se despiertan entre las 2 y las 4 de la mañana nada gratuito a esa hora tu hígado se está desintoxicando hacemos muchísimos corajes durante el día hacemos que nuestro hígado se congestione que la vesícula se congestione pero además le metemos quesito y alcohol y jitomate y toronja y exceso de ácidos exceso de picantes a esa hora que tu cuerpo está desintoxicando el hígado y no puede más boom se despierta y nos despierta y nos dice traigo una congestión en el hígado no sé qué me pasa algo me está doliendo por eso es bien importante que te duermas temprano de las 4 a las 6 de la mañana se está desintoxicando tu colon por eso es que si tienes problemas de esteñimiento despertarte entre las 4 y las 6 5 digamos término medio te va a ayudar a que evacúes mucho mejor a que si te despiertas de las 6 a las 8 que ya están desintoxicando tus pulmones por eso es que si te despiertas en ese horario sueles tener congestión nasal no respiras del todo bien porque ya no está funcionando el colon ya no puedes sacar del todo bien ya está funcionando la limpieza de todo tu aparato respiratorio ¿vale? que empieza acá muy bien entonces es el sol el que te va marcando ese ritmo para hablar del reloj doshiko y de que tenemos que hacer es bien importante entenderlo y saber como es que funciona y aquí les tenemos esta premisa de una sorpresa que vamos a tener el año que viene que ya van a saber que es no decimos porque luego hay personas que nada más andan viendo que se nos ocurre y lo sacan para sí mismas este es el reloj doshiko todo lo rojo que ven las dos partes rojas son las zonas pita las verdes son las zonas kafa y las azules son las zonas bata en ayurveda como ya les dije seguimos al sol y no en la ayurveda nuestro cuerpo nuestra mente sigue al sol naturalmente ayurveda lo único que hizo fue explicárnoslo y poder llevarlo a un entendimiento cada vez más claro de las 6 a las 10 de la mañana estamos en un horario kafa en un horario donde se recomienda que desayunes muy ligero acuérdense de este principio de similar incrementa similar contrario lo equilibra si en un horario kafa ¿cómo es kafa? kafa es lento es pesado es frío viscoso grasoso denso si tú incrementas con tu estilo de vida esas cualidades pues así te vas a sentir te vas a sentir pesado lento grasoso que eso a veces ayuda si traes un desequilibrio de bata muy fuerte y todo está siendo muy agudo y te sientes muy seco pues sentirte pesado y oleoso te va a ayudar mucho ¿no? entonces en un horario de 6 a 10 lo que buscamos es equilibrar el exceso de kafa comiendo ligero comiendo más seco comiendo caliente es un buen horario por ejemplo para terminar pendientes ¿por qué? porque kafa parte de lo que disfruta y le ayuda muchísimo es justo el dejar todo terminado es un buen horario de 6 a 10 revisar lo que te quedó de ayer que no terminaste y terminarlo a primera hora del día de 10 a 2 es un horario en que el sol está en su punto más alto cuando hace más sol y cuando hay más calor si hace sol y hace calor lo que tenemos que hacer es aprovecharlo para comer tu comida más fuerte del día si comes proteína animal la comida fuerte significa el momento en que comes la proteína animal si no comes proteína animal la comida en donde van a venir sobre todo los 6 sabores de ayurveda picante ácido salado amargo dulce y astringente y que va a ser la más copiosa la más abundante entre las 10 y las 2 en términos mentales es el horario en que tu mente está muy aguda en que vas a ser muy buena muy bueno en presupuestos en planeación en delegar tareas en hacer juntas donde no haya emociones calientes de por medio donde te comuniques de una manera precisa y concisa no donde haya ciertas fricciones donde pueda haber conflictos porque es un horario pita de las 2 a las 6 es un horario bata donde naturalmente tu mente va a estar más acelerada donde vas a tener probablemente más ansiedad sobre todo en el otoño o si tu naturaleza tiene más bata es el momento en el que vas a estar todo en la cabeza es el momento en el que tienes que bajar el ritmo y si te das cuenta si tienes ansiedad o traes un montón de cosas que hacer es justamente el horario en el que se te antoja el dulce en el que andas buscando la galletita el pancito algo dulcecito que comerte para bajar tu ansiedad porque el dulce dopa dopa a la mente sobre todo si tu andas en ansiedad y no tienes un ritmo de darte pausas en ese momento digamos que casi con urgencia tu cuerpo va a decir dame algo dulce necesito que me desconectes porque nada te para si te comes el dulce sientes boom el bajón de las 6 a las 10 días de la noche se repite el horario kafa pero ya es un horario donde si vamos a buscar un poquito más las cualidades de kafa donde vamos a estar más juntos con nuestra familia donde vamos a hacer todo más lento porque nos vamos a preparar para dormir se recomienda lógicamente una cena muy ligera si es que tienes hambre si no tienes hambre evitar comer en la noche te tomas una lechita dorada pones una cucharadita de nuestra maravillosa y famosa mezcla de leche dorada en un vasito de leche de vaca o leche de almendra y te la tomas y ya de las 10 a las 2 se repite el horario pita si tú no te dormiste antes de las 10 a las 10 tu cuerpo se va a calentar y vas a tener hambre por eso me voy a apurar ya para dormirnos antes de las 10 vas a tener hambre y te va a venir una subida de energía que muchas veces si no estás consciente de esto o no te importa justo dices voy a aprovechar que a las 10 de la noche me llega esta energía y me voy a poner a hacer cosas evítalo recuerden lo que les dije hace un ratito de las 10 a las 6 tu cuerpo se desintoxica de las 2 a las 6 se repite el horario vata y es el mejor horario para estar tranquilo para meditar para estar contigo este es el famoso reloj doshiko de ayurveda en el horario vata vamos a calmarnos en el pita vamos a dispersar un poquito la energía no digo distraerte digo no sobre enfocarte y encafa movernos y cierro con con esta esta frase que que yo me digo a mí misma que pues salió de mi cabeza de mi corazón de la conciencia de la ayurveda de preguntarme a mí misma de qué se trata la vida se trata de hacer cosas se trata de crear o de qué se trata y yo me he dado cuenta y se los comparto desde el fondo de mi corazón que la vida no se trata de hacer porque eso sería rayas ni de no hacer porque eso sería tamas la vida se trata de aprender a estar estar en sattva estar como una planta estar como un árbol está haciendo sí claro pero con un ritmo y un tiempo específico con una sabiduría tal que incluso el producto de lo que hace le da vida a los demás el producto de lo que hace le da sabiduría a los demás y le recuerda a los demás de qué se trata esta existencia la vida no se trata de hacer ni de no hacer sino de aprender a estar contesto sus dudas y sus preguntas Jess Cancino yo traigo problemas intestinales del terror gastritis estómago inflamado extreñimiento me imagino retención de líquidos sin control Jess pide una consulta en nuestra página o háblale a Ari mañana 8434 6769 en Ciudad de México para que podamos revisarte y de entrada lo que te puedo ofrecer es mándame la foto de tu lengua no te prometo verla hoy ya ahorita me voy a desconectar me voy a lavar la cara y me voy a dormir pero mañana te prometo verla y empezarte a dar algunas recomendaciones pero hola se supone que tengo pita predominante y soy súper friolenta en esta época sufro mucho por el clima y me enfermo mucho de gripe de garganta y me da alergia hola pero pues seguramente pues no estás llevando un estilo de vida de acuerdo a tu naturaleza y tu cuerpo está reaccionando ante ese estilo de vida hay que cambiar esa manera de vivir porque por lo que me dices traes un desequilibrio kafa roberta hola en donde se va a poder ver la presentación y el video completo lo voy a subir a youtube mañana salimos de viaje voy a intentar subirlo mañana a nuestro youtube ayurveda urbana ahí lo van a poder ver que hermosa frase gracias de nada recuérdame el tel ochenta y cuatro treinta y cuatro seis siete seis nueve recuerden que no puedo ver no sé por qué pero esta onda de las redes sociales funcionan así y no entiendo bien por qué ni cómo pero no puedo ver todos sus mensajes y sus comentarios entonces si me escriben y no les contesto no es por mala onda es que simplemente no me aparecen pero mañana que me toque estar dos horas en el aeropuerto así le voy a poner a contestarles a todos gracias cambié mis alimentos y me ayudó qué bueno bonita noche gracias por compartir tus conocimientos son gran parte conocimientos y gran parte reflexiones reflexiones de vida tanto mías como de julio de pronto es bien chistoso escuchar nuestras reflexiones en boca de otros pero está bueno hola hola estoy empezando con bochornos ¿qué puedo tomar? si son bochornos de menopausia puedes empezar a tomar Shatavari siempre y cuando no tengas ningún tema de cáncer de mama necesitamos en Mazatlán un centro ayurvédico o puedes invitarnos Nora Elizondo puedes invitarnos a Mazatlán donde además fuimos y rescatamos a nuestra gatita chiquita y nosotras vamos con muchísimo muchísimo gusto hola Flor ¿a qué hora es mejor practicar yoga o deporte? siempre en la mañana qué bueno que lo comentas el Ciblu es bien importante que tu actividad física sea en la mañana hermoso gracias gracias súper interesante qué bueno qué bueno así lo creo una charlita para Kafa por favor hablaremos bastantísimo de Kafa durante su estación en invierno si se fijaron todas las charlas de esta época se trataron sobre todo de temas muy bata porque es lo que está viviendo toda la gente porque a todos se nos sube un poquito más el bata en esta época pero ya que llega el invierno vamos a hablar de qué nos pasa a todos en invierno sobre todo a las personas que tienen predominancia en Kafa él y una duda ha tenido picorcito en el ombligo últimamente síntoma de exceso pita no sé qué quiera decir picorcito no sé si es comezón o calor entonces tendría que saber qué está sintiendo Nancy Nancy de Monterrey muchas gracias muchas de nadas ok entonces nos vemos de hoy en 8 voy a tratar de hacer la charla vamos a estar con María Garre María Garre es esta especialista en Ayurvedic Yoga recuerden que viene a dar a México por primera vez en español la verdadera certificación de Ayurvedic Yoga María Garre es la experta en esto está escribiendo el libro de Ayurvedic Yoga con Dr. Basan Lab y va a venir a colaborar con Ayurveda Urbana lo cual nos hace estar muy felices y ser muy muy sentirnos muy honrados por esto y vamos a estar con ella vamos a hacer una transmisión voy a intentar hacer una transmisión con ella de hoy en 8 acerca de qué onda con el Ayurvedic Yoga de qué se trata para aquellos que todavía están dudando si meterse a esta certificación única en México pues puedan resolver sus dudas oigan y termino recordándoles que tenemos nuestro maravilloso mini libro increíble de bienestar construyelo con Ayurveda mi papá mi papá que es además un hombre muy muy sabio es nuestro pues gran parte de nuestro gurú para mí es mi gurú me me preguntaba hace como me decía algo oye Eli ¿por qué no escribes algo para las personas que pasan tres horas en el tráfico que quieren empezar a cambiar su vida pero no saben cómo para las personas que que a lo mejor quieren empezar a tener una una vida distinta pero que ni les interesa la Ayurveda ni lo conocen ni lo van a leer ni se van a meter a nada de términos filosóficos o términos en sánscrito algo que pueda seguir yo que pueda seguir tu tío que pueda seguir cualquier persona y me movió bastante me movió muchísimo su pregunta porque porque justo me tocó puntos en donde en donde dije claro es que es que a veces nos quedamos como en cierto nicho solo de bienestar y no pensamos en todas aquellas personas que les urge el llevar una vida simple sencilla y construyendo bienestar así que escribimos este pues este librito que es un gran gran regalo para aquellas personas que amas y que quieres regalarles el bienestar que quieres ayudarles a que estén bien con hábitos bien simples bien sencillos les pusimos los tres hábitos más importantes al despertar los tres hábitos más importantes a la hora de comer los tres hábitos más importantes para dormir los tres hábitos más importantes durante el día los tres productos ayurvédicos que debes tener en tu casa pero además qué pasa si no los puedes hacer de qué manera puedes irlos construyendo y cambiando y yo no encuentro la verdad mejor regalo que la conciencia no encuentro una mejor manera de decirle a alguien que lo amo que pues diciéndole quiero que estés bien y quiero que vivas mucho tiempo pero que vivas en plenitud y en bienestar así que ahí les dejo el dato está a un súper precio va a subir me parece que a partir de diciembre al precio normal ahorita todavía está en precio de descuento para que lo aprovechen se lo regalen a alguien y disfruten esta vida de bienestar nos vemos ahí voy a ir haciendo diferentes sobre todo en instagram que es donde más lo hago diferentes historias de este viaje voy a transmitir diferentes clases estoy casi terminando mi certificación de ayurvédic yoga oficial ya con maría agarré entonces voy a hacer diferentes hay sesiones de historias para que de historias para que puedan ver de qué se trata esa certificación y de este viaje al buquerque un placer estar de nuevo con ustedes un placer de que nos dejen entrar en sus pantallas en sus casas en su corazón y en su vida a través de esto que nos une como comunidad el bienestar el querer estar bien pero además hacernos responsables de poder crearlo nosotros mismos que tengan una muy buena noche namasté lo pesting de la misma y lo pesting todo en su vida que no y que no que no que no